Bueno, bueno, Pochinki, ciudad de ladrones Hola, pues sí Mira cuántos caen Saqueadores Son saqueadores Madre mía ¿Y a mí se cómo me llaman? ¿Cómo? El hombre del saco Sacajeta Y me te toca Y me te toca Y me te toca Bueno, pues nada, una SKS Ostras Bueno, así del tirón, Willy Empezamos ya Un casco nivel 3 Y un M4 Bueno, bueno Tampoco me cae Bueno, pues nada Un casco nivel 2 Bueno, también está bien Ya sabéis el hombre más afortunado Una pistola Tenía que lo que cometí en vuestras casas Yo ni siquiera he entrado todavía a la casa Imagínate Uy, ¿te lo has encontrado fuera? Según que hayas en el paracaídas No, están flotando Se ha bugueado el juego Y están flotando las cosas La has tenido que coger Me la han puesto tan cerquita También te digo que nada de equipación, eh Para ponérmela encima, vaya Hombre, lo bueno es que tenemos un coche aquí al lado, eh Vale, silenciadores de SMG Solo para dos Uy, aquí huele que alguien pilla No, dos nosotros y luego Pues resale a ir a con alguno de nosotros Vale, a mí si por algún casual me tiran Quiero morir, eh Que lo sepáis Vale, vale, lo sabemos Te rematamos en golfo No hace falta que vengáis a por mí Si no lo veis claro, ¿de acuerdo? Vale Vale, cuidado Si caes, disparo Yo no me importaría ejecutarlo Bueno, bueno, eh Mira, el primer tiro que me como Ahí estamos ¿De dónde te andas? Pues de las casas que tengo enfrente No digasme a dónde quiere morir NW Primer tiro Quiero morir, eh Quiero... Quiero morir Vamos a rematar a la Vegetta Que quiere morir Que ya le han dado un tiro Parece que lo tiene bastante, claro Vale, está en el tejado En el tejado está, eh En el tejado de la... De la casa del lado de la roja Vale Mucho cuidado, eh Ese tío tiene puntería No me deja salir Por la ventana, ¿o qué? Ahora Bueno, pues se están pegando de buenos tiros Yo creo que el plan sería equiparnos Venía un tío por la derecha Willy, por nuestra derecha Veo un tío Dirección aceite o dirección carretera Dirección norte Trincheras Por las trincheras de la derecha Venía un tío Fargan por tu derecha Es que tengo una mirilla No tengo mirilla En la SKS no me gusta nada apuntar He visto como 800 mochilas De nivel 2 Ni una tengo nivel 2 yo Porque estaban todas aquí ¿Están en las trincheras? Eh, Vegetta Está el tío por la derecha Es decir, me meto en esta casa Está la cosa chunga, eh Que aquí hay mucha gente Está hecho esto, eh Así me gusta Motivados Fargan Está hecho Venga, vamos a... No, no ¡Ah! Por favor, eh No queremos... Muerto Vale, vamos a... Nos reagrupamos, ¿no? Tirado Reagrupación, reagrupación Necesito ayuda, necesito ayuda Vale, Fargan Estoy en el tejado El techo Vale, por tu derecha no veo a nadie, Fargan Me tengo que curar, eh Cubrirme un poco Y por tu izquierda tampoco veo yo nada Ya no miro a la derecha, eh Yo sigo mirando a la izquierda Vale, ya está No sé si estará en esta casa más, eh Ha salido este de aquí Es ese que te he dicho que está en trincheras Vale Solo le he visto a él yendo a esa casa Vale, me cubrí Me intento juntar a vosotros Salto, Fargan ¿Me cubres? Sí, 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 sí Voy detrás tuya, voy detrás tuya, Vegetta Pero ¿cómo que vas detrás mía? Si es ese Willy Ah, vale, pues ¿dónde estás tú? Muchas gracias Sí, sí, me cubre, dice Vale, vamos Te estoy cubriendo Muchas gracias, Fargan Cuidado, que se nos puede acercar ahora Ah, tened cuidado, tened cuidado al entrar en las casas, eh ¿Hay gente? ¿Estáis corriendo vosotros por el suelo? Sí, sí ¿Me gusta más por el aire? ¿Hay una puerta? Sí, ¿no? Soy yo, 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 yo Willy, estamos todos aquí, ¿vale? Aquí abajo hay un casco nivel 2, si lo queréis Cualquier cosa de francotillador avisad, por favor Casas abiertas Estoy aquí dentro Ah, no, aquí no Vale, cualquier cosa de la cajita esta de cargador extendido y demás También me vale Vale Valas del 5 necesito, eh Yo necesito un arma larga Cualquiera que veáis, avisadme ¿Pisparo? No No Yo necesito armas, tío Y yo, yo, yo ¿Dónde están los compis de este, tío? ¿Saben dónde ha muerto? Vale Esas casas las he hecho yo, creo Uy, dos gorras juntas Qué afortunado Vale, ¿para dónde vamos? Una ballesta y todo, fíjate No sé, ¿cruzamos a las casas a la de la blanca? Aquí a la izquierda he escuchado sonidos y creo que no era Willy, eh Eso está abierto, eh Yo no he entrado Está abierto, sí Vale, veo, he visto uno al otro de la carretera a la derecha Sí, sí, a casa azul se ha metido, se ha metido Y otro, y otro va Vamos a una, dos, tres Tirado Muerto Con la escopeta, eh Hay que lootear, hay que lootear a esos El otro está, su compañero está en casa azul, ¿vale? ¿Lo has looteado? No El compañero está en la casa azul, ¿vale? Vale Sí Sigo insistiendo Aquí hay otra si casi, si hay quien la quiere Yo, 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 yo ¿Dónde, Willy? En mi casa, en la de fondo, ahí Uf, chaval, qué bien Vale Vale, estoy controlando el cadáver del tío, eh ¿Lo están looteando? Disparar, disparar ¿Está detrás de ese árbol, eh? Me puede matar, eh ¡Muerto! Muerto, instantáneo, insta-kill Buenísima ¡No! Me han tirado, me han tirado, me han tirado un tiro ¿Desde dónde, desde dónde? ¿Te rematabas o no? ¿Dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba el tío ese que me ha matado? ¿Te remato o te revivo? Salgame, de momento Está bien así ¿Tú dabas casco? Porque ya no... Sí, nivel 2, pero me lo ha volado, eh Le veo, está en la ventana, eh Ya ves que sí está en la ventana Está asomando en la ventana, eh ¿Qué ventana? Sale por la puerta Sale por la puerta ¡Viene, viene, viene, viene! Detrás del muro Detrás del muro Voy a mirar por mi izquierda Para que no nos venga nadie por la franquear Sale Se ha llevado tiros, se ha llevado tiros Está tocado, eh ¿Vamos? Vamos, vamos, a por él, a por él, a por él Cruzamos, cruzamos Son teams de cuatro, eh Pero hemos matado Pues no sé, no sé Yo ya he cruzado No me vendáis ahora Willy, eh Barre sale, Barre sale, Barre sale con él A la izquierda Van a las siguientes casas Vale Tengo aquí Ahí está el Vegetta Vale, vamos a entrar juntos Vegetta, entro contigo aquí si quieres Vale Entro yo antes que no tengo nada Que perder Vale, además Ahí no me quieres morir Tienes que estar por aquí abajo, eh Vale, le veo, le veo Se va a la iglesia Le he dado, muerto Buenísima, buenísima Ha flipado, ha flipado Como ha caído, macho Pues ese tiene llevado el SKS entonces Vamos a por él, Willy El que te ha tirado era ese entonces Sí, 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 era ese, era ese Tenía mirilla por cuatro seguramente Madre mía, la que se ha llevado, macho Muy buena, muy buena Aquí hay un casco, si quieres Ha flipado el tío ahí Vale Ya estamos juntos todos, ¿no? Sí Perfecto Sin la ayuda de nuestro compañero Resale no hubiese sido posible, eh Resale, muy bien Compañero Se sale Se sale, sí Y otra vez Dos veces Se llama Resale, pues claro Una y otra Vamos a la iglesia, Willy A donde el tío ese A lutear Vale, vamos a juntarnos, ¿no? Vamos Que se puede tener cosas interesantes Es que está Fargan Ah, no resale No, no, yo estoy aquí Yo estoy con vosotros Si queréis, vamos los tres Vale, supongo que no tengo nada que perder Vale, voy a mirar primero esa casa Y después voy a ir a la de tres pisos de ahí Para coger posición En caso de que nos la lien, eh No tengo chaleco todavía yo, eh Si veis algún chalequillo por ahí, sí Pues ve porque se tendría que tener Porque la habéis pegado en la cabeza No sé, no sé dónde la habéis pegado, eh No sé dónde está Aquí, aquí, aquí Fíjate que distancia Va a ser un tiro certero Tiene AKM Me la llevo, bien Bueno, me queda su chaleco Pero que está en la mierda el chaleco Pero bueno Yo le he pegado en la espalda Una o dos veces Antes también le he pegado Pero hemos quitado todo, la verdad Poco más y le dejamos desnudo Eh, mira Vale, vale Tengo mira por cuatro Está sin hacer esto, puede ser, eh Vamos a la iglesia todos Me voy a llamar al predicador Voy silenciador de Ah, mira, de AR Si alguien tiene una AR, se lo doy Porque yo voy sin Voy con la SKS O si quieres Eh, ¿Quién tiene SMG? Yo no Vale, si encontráis casco nivel 2, avisadme, please Vale, deberíamos dividir un poco las armas En plan ¿Alguien lleva alguna de nivel 5? Eh, yo llevo dos de nivel 5 Una para larga y otra para corta Eso de los 5, vale Pero vamos, voy cubierto de munición Tanto de un arma como de otra Así que Si os sobrase luego una mirilla de por 4, avisadme, ¿vale? Vale Igualmente Aquí hay un montón de munición del 5 ¿Alguien lo quiere? Yo tengo 315 Si alguien necesita más que yo Pues que la coja Yo, mira, ¿De qué arma es? M16 Vale, me la voy a quedar, creo yo Pues está en el tejado de la iglesia Tejado de la iglesia, Willy Vale, te quedas cosito todo lo de la SKS y ya está Esperemos Esperemos que no cierre en base militar esto, por Dios Esperemos No Yo miraría dirección al hangar A ver si hay algún vehículo ahí que suele haber, ¿no? Subo al tejado Vale, pues está quien quiere balas de las De las marrones, que lo diga Yo, 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 yo Aquí, Willy, aquí Vente, vente, vente Donde soy yo, Willy, justo Aquí, en frente Vale, pues esto lo tiro De sale no sé qué hace en realidad, ¿eh? Nada, lootear La SKS esta la tienes equipada con algo, Willy? Eh, una empuñadura Vale Ponle empuñadura porque se nota un montón, ¿eh? Hecho está Mirad, ¿habéis visto este sitio de aquí? No, ostras, y eso Mirad ¿Dónde estoy? A ver Aquí me encontré un día un tío Metido así, donde estoy yo Flipas, ¿eh? Hola, flipas Hola, ¿y esto dónde estaba? ¿Esto no sabía yo? ¿Tú, Willy, lo sabías? No Aquí, desde aquí me mató un tío Un día Dije, ¿cómo? ¿Qué hace ese tío ahí? Sí, sí, sí ¿En serio, tío? Wow Joder, a ver, estos decretos no los compartes en los vídeos Creo que no Ahora vamos a empezar a morir todos los días Desde aquí Con la última actualización, ¿no, Fargan? Sí Eso no estaba Eso era un hueco de estado cerrado Y lo han abierto Sí, hay que moverse un poquito ¿Queréis que vayamos a la casa esta que tenemos aquí enfrente? ¿A los hangares? No, a esta de aquí Hay que encontrar un coche Porque mira cómo está el punto Venga, vamos para abajo, vamos para abajo Vámonos ya Vamos a movernos Que luego vamos con el punto Tocándonos el culo Esta casa no está hecha y creo que tiene un casco nivel 3 Voy a entrar, ¿vale? Verás Ahí he entrado yo, no había nada Vaya Vamos a los hangares ¿Alguien necesita cargador ampliado en la UMP o no? Yo lo necesito en la SKS Si alguien lo tiene Yo tengo silenciador para la UMP Si alguno la quiere coger No, cargador ampliado tampoco lo necesitáis, ¿no? Yo me lo voy guardando Compensador en la AR, tampoco, ¿no? Pues lo tengo Cargador ampliado de AR, tampoco Cargador ampliado de AR, yo Vale, hay una moto ahí Estoy viendo Toma, toma, te lo tiro Esta Cargador para KM extendido no tendréis, ¿no? Ese lo acabo de tirar Vaya Vale, hay una moto ahí Coche, coche Vienen, 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 vienen Disparar Uno tirado Buenísima Venga, compañero No, 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 no ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué van a volver esos? Si se han ido a tomar por saco en el coche Ya, pero hubiese envuelto para que no le matase Necesito balas verdes, balas verdes, balas verdes Vale, me voy a quedar la mochila Cogerle el botiquín No, 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 mi chaleco nivel 2 Venga, vámonos Aquí me ha quitado el chaleco, ¿no? Eh, no, yo llevo chaleco nivel 1 súper tocado Vegetta No, 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 no Yo tengo chaleco nivel 1 Chavales, chavales Tenemos que irnos que se os vuelven, ¿eh? Sí, sí ¿Saben dónde estamos? Pargan, ¿puedes tirar 100 balas verdes ahí? ¿Para qué? Porque no tengo Ya no tengo Ah, sí Pero no tenía balas verdes que has cogido antes Sí Me he cogido 60 Me quedan 40 Pues toma, 100 Mire, ya es por 4, no tendréis, ¿no? No Bueno, 130 Te doy 130, toma Sí, sí, va, va Si aquí había más Bueno, este me agradece el gesto, la verdad Pues dame, dame Se ve mal, dame Oh, una SKS Uff No sé si cogerla, ¿eh? Pues si la acabo de tirar de ahí antes Sí, pues a lo mejor la cojo, ¿eh? De hecho, no, de hecho la voy a coger La voy a coger, la voy a coger Que tengo además Tengo además la empuñadura, la mira por 4 Oye, están caras, ¿no? Las mirillas por lo que estoy viendo Sí, sí, no encuentro ni una por 4, macho Vale, habría que mirar la colina hacia abajo Para asegurarnos de que no nos venga nadie, ¿sabéis? Sí Dirección, no sé lo que es esto, la verdad ¿Y eso del coche? Eso se habrán ido Pochinki y Rector, ¿no? No sé, pero no sé por qué van hacia Pochinki cuando el punto estaba en otro lado Pero bueno No sé, ¿me seguís? No Sí, sí, yo voy para allá Voy a tumbar, voy a tumbar, voy a tumbar Vale, ¿resale dónde se ha quedado? Se ha quedado un Pochinki Pues se habrá pegado de tiros con estos No Resale sigue ahí vivo ¿Imaginas que nos gana la partida, ¿resale? Sería guay, ¿eh? Sería espectacular Se saldría Vale, sigo a Willy Vale, hay que mirar aquí abajo Vale, por la derecha Willy, por la derecha tenemos dos tíos ¿Lo ves? Disparar, disparar Tengo que se caerse con miras, ¿eh? Vale, vale Son tres, ¿les veis? Sí, venga A por el de atrás, sobre todo El al del medio Le he dado, ¿vale? Otro No veo, tengo árboles Me dan, me dan, me dan Me están disparando a mí Vale, vale Moveros, moveros Vamos a estar haciendo mucho ruido, ¿eh? He tirado a uno, he tirado a uno Vale, genial Muerto He tirado a otro, he tirado a otro Vale, uno ha muerto ¿Viene el coche? Agarre, sale Toma, analgésico ¿Queda alguno vivo? ¿Queda alguno vivo? Sí, 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 se está moviendo Uno, si no se han dado la kill, quedará uno No me han dado la kill todavía, ¿eh? Se está moviendo uno Se ha ido a la caseta, se ha ido a la caseta, chicos Igual, entonces morirá Eh, por la izquierda Qué leche, si están dos vivos ¿Les veis? No los veo, ¿eh? Vaya, súper lejos, tío ¿Cómo puede ser? A ver, yo he perdido un poco las coordenadas ¿Me podéis decir? Hay humo, ¿lo veis? Sí, en SW, Willy Al fondo del todo, en SW Disparan, disparan ¿A nosotros? Vale Creo que lo han tirado ellos Yo he tirado uno al suelo Pero no, no sé No, no Yo he tirado uno al suelo Y el mío me lo han dado la muerte, ¿eh? A mí el mío no Y si ahí hay humo Igual tiene que estar por ahí Vale, no bajemos, ¿no? ¿O sí? No, no Iban más lejos de ahí, ¿no? Pero vamos a bajar A ver, ¿cuál es el plan? El plan yo no bajaría Porque ahora no van a tener ellos tiros desde arriba Vale, pues dejo al tío que tiró yo al suelo y listo Que igual lo han salvado, ¿eh? Igual lo han salvado Porque eran tres Eran tres y uno me ha dado la baja a mí, ¿eh? Vale, y los otros dos han ido a la izquierda Así que se han salvado entre ellos Mientras... A ver, mirad que no venga nadie por detrás, chicos Por detrás De momento no Estamos más o menos cerca Hay que bajar a ese poblado En ese poblado, ¿dónde están, eh? Cuidado Son dos contra tres, ¿vale? Tenemos que hacerlo Cuatro, cuatro Somos cuatro Vale, pues venga, vamos Al poblado, ¿eh? De árbol en árbol Con cuidado Vale, yo estoy bastante atrás, ¿eh? No tengo buena mira Yo tengo mira por cuatro No hay problema Vale ¿En qué parte se han quedado? ¿Le han entrado a las casas o cómo? No lo sé, ¿eh? Supongo que habrán entrado a las casas A ver, miro, miro con la mira De momento nada No veo nada, ¿eh? ¿Bajamos? Si bajamos, bajamos todos, ¿eh? Vale, hay como dos hileras de casas Unas y otras Vamos, vamos ¡Hala! Esa primera puerta es abierta Me disparan casi ¡Entro! Pues vamos, vamos, vamos Todos, todos, todos juntos Nos disparan de... Por... Por... Por este Vamos a entrar, vamos a entrar aquí Hay que llegar hasta la... Hasta las casas que estén dentro del punto Pero, Fargan, si dices que entras, entras Ya estoy Vale, estoy en las siguientes casas, ¿eh? Vale Vamos a la... Aquí hay gente Claro, son estos dos, ¿eh? Vamos todos, 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 todos Tenemos gente aquí dentro, ¿eh? Pues todos, todos a por ellos Estarán arriba, ¿vale? Me tiran una peñita Están aquí dentro, están aquí dentro, ¿eh? Willy, Willy, si entramos, entramos Entro yo contigo Espera, voy a tirar tiros una aturdidora Han tirado granadas ellos, ¿eh? De humo A ver, si solamente pueden salir de aquí Solo pueden salir por la escalera, ¿eh? Venga, vamos Adentro Ahí están al revés Aquí la granada Vale Vale, mirad la escalera, mirad la escalera Mirad la escalera Solo pueden venir por la escalera Estoy mirando al revés ¡Lol, lol, lol, lol! Desde arriba Tiro, me están haciendo granadas, ¿eh? ¿Dónde están? Desde arriba ¿A Vegetta la han disparado desde arriba? No puede ser No, 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 tenía ángulo Si te ven los pies Y está subido arriba, imagino Si tenéis granadas, tirarlas Y he tirado una, pero no Que a Vegetta no la han podido disparar de arriba ¿Tenéis aturdidoras? No, no, no Lo que necesito es curarme Curidme, ¿eh? Estoy curando Que no está arriba, que no está arriba Que no está arriba Ese tío es imposible Estaba controlando de arriba Sí, que se ve Se ven los pies Vale, vale Salvo al compañero, ¿eh? ¡No! Muerto Necesito que me curáis, ¿eh? Granada Ojo, el resale, tú Ha pillado Ha pillado como un champion ¡Fargan! ¡Ahora, Fargan, Fargan! ¡Muerto! ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Me muero yo antes! ¡Me muero yo antes! ¡No, no, no! ¡Me muero yo antes! ¡Aaah! ¡Me muero yo antes! ¡Qué pane, por Dios! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me estoy muriendo hace dos horas! No lo había visto No lo había visto No lo había visto, tío Quería morir Quería morir, Vegetta Es verdad Quería morir Quería morir Que bien Vale, dale ¡Lutea, lutea rápido! ¿Qué luteo? Sí, voy de todo Coge tu... Yo qué sé Yo no puedo lutear nada más, eh ¡Ay! Pues Mila, miras Mira que difícil He fallado Todo lo que podía fallar ¡Mierda, mierda! He dejado una... No me lo puedo creer Necesito vendas ¡Que he dejado! ¡Que he dejado! ¡Me he dejado un arma! La M4 Bebidas Vale, vale, ya voy bien No voy a ponerme a cargar Eh, vale, lo azul ¿Crees que habrá gente aquí esperándonos? Supongo Si puedes salvar a Willy Vale, vamos ¡Mierda, querían morir, tío! No lo he visto ¡Uy! ¡Uy! Estamos un poquito encerrados en el baño, ¿no? Sí Bueno, esto va a ser complicado atravesar esto, Fargan Lo tenemos que hacer, Willy Lo tenemos que hacer Te cierro la puerta Lo tenemos que hacer, pero tú fuera ¡Oh! Sale con nivel 2 Llevo con nivel 1 toda la partida ¿Algún sitio por el que podamos bordear, Willy? No, no parece Pues a correr Venga, vamos Por los árboles de la derecha, ¿vale? Vale, dame un segundo Que voy a tirar una mía por 4 Que el compensador también ¡Uf! Pues llevo 7 kills, ¿eh? Esto no lo hacemos Vale, vamos Solo quedan 24 jugadores, Fargan Yo lo que haría Hay que ir del tirón recto Bueno, pero bueno Por lo menos podemos ir por los árboles ¿Cuántas bebidas tienes? 6 y 4 analgésicos Vale, y si nos quedamos a esperar Y vamos con el punto muy pegado Espera, me voy a tomar una bebida ¿Por la derecha o si están disparando, no? No, no No nos están disparando a nosotros Pero sí que están disparando a alguien, ¿eh? Y a la derecha es a la derecha Sí, sí, sí Vamos a cubrir que no nos venga nadie por la zona de la izquierda Que es... Yo creo que la esplanada no nos va a venir nadie por la espalda, ¿sabes? Es decir, la parte de la esplanada no va a venir nadie Eh, Willy, ¿por dónde bajamos? Gua, gua Eh... ¡Uf! ¿Y por qué no bordeáis un poco? ¿Por qué no bordeáis un poco? Es que no, no se puede bordear ¿No podéis? Vamos por aquí, por los árboles, Willy ¿Me sigues? Vamos juntos Me sigo Hombre, igual encontráis algún cochecillo por ahí Luego hay casas, así que si llegáis hasta las casas luego No, no A ver, solo quedan 24 jugadores Son muy pocos Hay unas casas ahí, ¿eh? Y además van a ser teams O sea, es decir De hecho vamos a juntarnos para que sea más difícil vernos Vale, de momento Disparo por izquierda Vale, sí Las casas están fuera Yo creo que por la izquierda no va a venir nadie Diría yo porque es una... Es una esplanada Nadie se va a meter ahí Habría que estar muy loco Pero claro O sea, que nos pueden venir por la derecha Por la derecha Eh, hay coche ahí a la izquierda Fargan Ahí abajo a la izquierda Sí, sí Lo veo Pero es que no pasa eso también Y hay gente muerta ahí al lado, creo Veo gente, veo gente Vale, justo Fargan tiene dos tíos delante Tiene Fargan, justo Vale, le seguimos, ¿no? Y ya está Sí, le seguimos Vamos a ir primero a lo blanco Y después ya nos buscamos los castañas ¡Otro, otro, otro! Un tercero, un tercero Se van a pegar entre ellos, seguramente Que se peguen, que se peguen Se están pegando Te lo cepillas Fargan este por detrás No, no, no dispare, no dispare Espérate, espérate Vamos a llegar a la azul Fargan Que no llegamos y no, eh Vamos a meternos en el punto Que he pasado las casas Y después ya nos... Sí, sigue por las casas Sigue por las casas Que se están disparando entre ellos Por eso, por eso Corremos, corremos ¿Quieres coche o no hace falta? No, 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 olvida, olvida Que no nos vean esos Cuidado Fargan, cuidado Fargan ahí a la derecha Cuidado, ten cuidado Sigue de frente Vamos, que pasamos, que pasamos Willy, que pasamos Vale, luego hay otros tíos Subiendo a la colina por la derecha Hemos pasado, Willy Vale, estamos muy bien Ten cuidado porque en el Fargan hay gente por la izquierda Fargan, cuidado, que ahí te ven Ahí te ven, tío Déjame curarme Espera, espera, silencio Silencio un momentito Quiero escuchar los pasos Los tenemos, los tenemos a la derecha, sí Míralo, míralo, están subiendo Willy, tranquilo, déjalos Déjalos, le tengo, tengo uno Déjalos, eh, que no nos vean Estamos, estamos viendo, estamos viendo Pues que no nos vean, que no nos vean Yo creo que se han visto antes Pero no, no han disparado a lo mejor Fargan, yo volvería por la izquierda, eh No viene nadie por aquí abajo Sí, 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 sí Hacedlo ahí, hacedlo ahí Seguro que no hay nadie por ahí abajo Tengo un tío, tengo un tío en 175 Bajando colina Está muy, muy lejos, muy, muy lejos Yo creo que estoy bien para que no disparen Esta piedra, esta piedra, Willy, esta piedra Está dentro Vale, yo creo que evitaría que nos visten Desde las colinas que están ahí, desde los árboles Nos van a ver A ver, estamos muy bien, Fargan Yo me quedaría quietos, eh Vale, vale, nos quedamos quietos Vale, veo gente muy al fondo Por la izquierda en unas casas Eh, Fargan, Fargan Cuidado, a Fargan le va a uno, le va a uno a Fargan Le ha visto, le ha visto, Willy, le ha visto ¿Por dónde, Fargan? Por mi derecha, por mi derecha Está en su árbol, está en su árbol Por su izquierda ahora Ahí tiene tres, tiene tres ¡Dios! ¡Dos! ¡Ha tirado dos! ¡Oh! 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 ¡Y yo dos! ¡Uh! 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 ¡Bueno, bueno, bueno number! Nueve bajas, eh ¡Llevo! ¡Vamos, vamos! Quedan once solamente, Fargan Y, bueno, nueve ¡Mira que ofrece su cuerpo, Fargan! Vale, vamos a mirar un poquito más arriba Para que no venga nadie Escucho otro Vale, Willy Vale, vale, vale Vamos bien Qué nervios, tú Estoy súper nervioso ahora mismo Vale, voy a... Necesito un montón de antibióticos yo, eh ¿Llevan? No, pero tengo siete, ¿qué necesitas? ¿Analgésicos? Sí Toma, venga, tres, te tiro Y estos llevarán más Los tienes aquí en el suelo Vale, tiene que moverse ya, ¿eh? Vale, esta zona es nuestra, ¿eh? Vale Estamos en el círculo, tranquilo Por aquí por derecha son estos los tíos que han venido Así que podemos entrar por derecha, ¿eh? Vale Este árbol no está dentro Pero si nos agachamos y avanzamos un poco, sí Vale, uy, esa zona no me gusta de más, ¿eh? Ni a mí Yo he ido a por la izquierda Espera, 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 espera un segundito Por la izquierda seguro que no hay nadie Está ahí dentro, está ahí dentro del punto, Willy Vale, a la derecha tienes uno, Fargan A tu derecha, muy lejos ¿Vale? Detrás del arbusto ¡Venga el coche, Fargan, viene el coche! No me lo creo Vamos a grabar aquí abajo Vale, túmate, túmate Eh, Willy, tenemos que bordear por ahí, ¿eh? Por ahí abajo, por donde vas Nos vamos a ir, disparamos, ¿qué hacemos? Bordeamos, bordeamos hacia el círculo, ¿vale? Tenemos la posición muy bien cogida ahora mismo Están justo aquí abajo, están justo aquí abajo, ¿eh? ¿Cuántos serán? Son, quedamos diez, nosotros somos dos Buah, es que puede ser un equipo completo, ¿eh? Yo no bajaría hasta que se empezara a cerrar esto, ¿eh? Pillarlos por detrás y listo, ¿no? Bueno, los que han visto al fondo, Vegetta, ¿están por aquí? Eh, no, están muy al fondo, Willy Muy, muy al fondo, es decir No veo a los de abajo, ¿eh? No veo a los de abajo Están en el paquete, creo yo, Fargan ¿En el paquete? ¿Bajamos, bajamos? Nos tiramos a los árboles de aquí abajo, mejor Venga, venga Hay que hacerse al fondo En las casas rojas de izquierda, Fargan, tiene esa gente ahí al fondo Se he visto antes Se están poniendo, se están poniendo finísimos Vale Hay que ver que no hay nadie por aquí alrededor En el paquete no hay nadie, ¿eh? Las casas Las casas están dentro Veo, creo que veo un tío Me voy a mirar por aquí, ¿eh? Le veo, veo un tío, veo un tío No, no disparéis, Fargan, que disparéis a Willy Muerto Buenísima ¿Quieres silenciar tú, Fargan? No Pero Fargan... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Willy, me han tirado! ¡Baja, baja, please! En mi árbol, en mi árbol Vale, me tengo que curar Me han dado la muerte del ese Diez muertes llevo, Willy Tienes que matarle ¡Me matan! Voy, 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 voy ¡Me matan! Me matan, muero, muero, muero Te estoy parando otro Te estoy parando otro ¡Willy, Willy! ¡Vuela! ¡Oh, buenísima! ¡Pero me he venido, chico! ¡Ah, me va a disparar Fargan! ¡No, no, aguanta, aguanta! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Bueno, oye Creo que hemos reventado ¡Has sido Gigi! ¡Uh, eh, chaval! ¡Uh! ¡Te has puesto fino, Fargan, hijo! Diez bajas, chaval, me he hecho Al final ¡Uh! Partidaza esta, eh Y este, y este Porque me ha sorprendido Cuando, cuando he disparado al otro Que le he tirado Ha venido Me ha venido corriendo, tío Es que este venía con disfraz de lecho Por eso no lo has visto ¡Ah, pues entonces sería por eso! Sería por eso ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Gigi!